en el mundo hebreo muy excelsa, muy fuerte, que continúe despertando todas nuestras almas de aquellos que estamos buscando lograr una rectificación personal, el ticún hanefesh, como se le conoce en el mundo judío, que nos lleve al ticún olam, o la rectificación universal. El tema de esta mañana es el retorno, lo que se conoce en la mística hebrea como la Teshuvá. Antes de hablar del retorno a la Teshuvá, tengo por acá el libro que escribimos junto al doctor Mario Sován, que se titula Jesús y la Cábala. Pronto vamos a lanzar acá en toda Iberoamérica lo que va a ser la Escuela del Cabalista Jesús. Esta escuela lo que busca es formar la primera generación de instructores de Cábala del Reino, que lleven la mística de las enseñanzas de esta gran luminaria de Nazaret, un místico de los hijos de Israel a todo el mundo. Y que de esta manera contribuyamos al ticún primero, hanefesh, luego al ticún olam, al poder compartir con otros la potente luz de este místico de Nazaret. Esta escuela la vamos a lanzar la primera semana de octubre. Si quieren más información, nos pueden escribir a la página web que es www.cábaladelreino.com O también nos puedes dejar tus comentarios acá en este canal de Cábala del Reino que lleva por nombre el Cábalista Jesús. Así que queridos amigos, desde ya están invitados. También a los que nos preguntan dónde pueden conseguir el libro Jesús y la Cábala, el libro Jesús y la Cábala lo pueden adquirir en Europa en Jokmá Ediciones, Jokmalibros.com. También en Amazon lo acabo de ver. Si vives en Estados Unidos, en Amazon ya está el libro Jesús y la Cábala. Y también en Ciudad de Suramérica, en EditorialSaban.com acaban de lanzar la edición Jesús y la Cábala, no de Jokmá Ediciones, sino la edición Jesús y la Cábala de Editorial Saban. Así que EditorialSaban.com, para los que están en Suramérica, pueden adquirir también ahí el libro Jesús y la Cábala. Y si están interesados en profundizar y tomar un curso de mística hebrea con el Rabí de Nazaret, es decir, haciendo alusión a sus enseñanzas, la primera semana de octubre de este año iniciamos la Escuela del Cabalista Jesús. Así que están cordialmente invitados. Vamos a ver en esta mañana, tal como dije, el tema de la Teshuvá o el retorno a lo reygal. La mayoría de ustedes han venido a la Cábala porque comenzaron a estudiar las raíces hebreas de la fe cristiana. De hecho, hemos hablado con muchas personas en las semanas anteriores que nos cuentan cómo ha sido su peregrinaje y cómo del mundo católico emigraron al mundo evangélico, del mundo evangélico profundizaron, estudiaron y llegaron a conocer las raíces hebreas de su fe. Y de las raíces hebreas continuaron estudiando y de esa manera llegaron al sol de la Torá, que es la Cábala. Porque en verdad mucha gente le tiene miedo a la Cábala, pero la Cábala solamente es la profundidad de la Torá. En nuestra opinión, con este, las personas que están llegando a estudiar las raíces hebreas de la fe, si siguen profundizando, inexorablemente van a llegar a la Cábala o a la mística hebrea. Y un concepto fundamental en mística hebrea, el cual, claro, el Rabí de Nazaret lo desplegó con mucha lucidez, es el concepto de la Teshuvá, o el retorno a lo reigal. Desde el Tanaj, o el Antiguo Testamento, como le llaman al mundo cristiano, los profetas de Israel venían anunciándole al pueblo de Israel que para entrar al reino de Dios o para tener una relación firme con Dios, directa con Dios, debían de hacer Teshuvá. Claro, mucha gente le llama arrepentimiento, pero la palabra arrepentimiento no alcanza a traducir lo que el hebreo Teshuvá quiere, quiere decir. El hebreo Teshuvá, literalmente, desde el hebreo, podemos traducir el español como retorno, como regreso. Proviene de la raíz hebrea, Shuvá, que literalmente significa volver o retornar. Claro, la gran pregunta es, ¿a dónde retornamos? ¿A dónde, a dónde volvemos? Es decir, el que se arrepiente, en verdad, la mejor palabra es el que retorna a dónde retorna. Si vemos nosotros y estudiamos y leemos la literatura rabínica, vamos a ver que la palabra Teshuvá, el judío o el rabino, o las diferentes escuelas de pensamientos rabínicas a lo largo de la historia se han encargado de elaborar guías precisas de cómo arrepentirnos, guías precisas de cómo retornar, guías precisas de cómo un israelita o como un judío puede hacer para tener la experiencia de la Teshuvá. Recuerdo que en años anteriores hemos enseñado con un grupo de amigos, con un grupo de alumnos, literalmente, el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, para desarrollar una buena Teshuvá. De hecho, hay muchas páginas en internet que te pueden dar la opinión rabínica o el proceso rabínico o los lineamientos rabínicos para hacer una Teshuvá. Voy a ocupar esta palabra, kosher, es decir, como se debe de hacer. Ahora, me interesa en esta mañana, junto con Etel, no es hablar de la Teshuvá desde el Peshat, es decir, desde la literalidad de la palabra que ya dije que es retornar, retornar, tampoco quiero hablar de esta palabra haciendo remés, es decir, miren, esta palabra en tal pasaje el profeta Ezequiel la usó de esta manera, el profeta Isaías lo usó de esta manera. No, no, quiero ir más allá. Incluso quiero ir más allá de una homilía, de una homilía del nivel Drash, de donde obtenemos la palabra Midrash, de cómo hacer un retorno, una Teshuvá. Lo que en esta mañana quiero hacer, en los próximos minutos, es tratar de compartir, de comunicar cómo luce la Teshuvá o el retorno desde la Cábala. Desde la mística hebrea, ¿qué podríamos sugerir, indicar? Porque recuerden, amigos, que la Cábala nos enseña, la Cábala insinúa. ¿Qué podríamos insinuar que es la Teshuvá? Claro, para esto, entonces, debemos de recordar la clase pasada, el último nivel de interpretación de la Escritura, se llama el Sod de la Escritura. Entonces, ¿cuál es el Sod de la Teshuvá? ¿Quién es el que retorna? ¿Y a dónde? ¿A dónde retorna? El rabí de Nazaret contó una parábola. Recuerden que las parábolas esconden grandes misterios acerca del reino de los cielos. ¿Cuántas veces Jesús de Nazaret dijo el misterio del reino de los cielos? ¿O a qué se parece el reino de los cielos? ¿Qué palabra es? ¿A qué es semejante el reino de los cielos? El reino de los cielos, decía Jesús, es semejante a un mercadería. En fin, contó tantas veces la palabra semejanza, o encontramos tantas veces la palabra semejanza en cada una de sus parábolas. Y claro, una razón es porque así como es arriba, es abajo. O como es abajo, es arriba. Este dicho de la Cábala hermética es muy usado a la hora de tratar de comunicar verdades espirituales a las audiencias que por algún motivo nos cuesta por nuestra educación conectar con las grandes verdades que la Cábala plantea. Entonces, Jesús, en una parábola, reveló el secreto de qué es una Teshuvah. Reveló el misterio de lo profundo que esconde la energía de la palabra retorno. Y adónde, en qué parábola, fueron varias, pero para mí, ¿qué parábola es el paradigma de la energía que oculta la palabra Teshuvah? No, porque adentro de la palabra Teshuvah está oculta la energía de la rectificación. Y en la parábola del pródigo, como le conocemos en Occidente, en la parábola del hijo pródigo, Jesús de Nazaret va a desplegar con toda su gloria, escondido en un cuento, en una jagadá, en una fábula, en una historia, en una leyenda muy amada por todos nosotros, es lo que es la palabra Teshuvah, el retorno, es decir, adónde el pródigo va a retornar. Y espero que estén sentados bien firmes ahí en su silla para que no se vean a desmayar. Porque en verdad el retorno que hace un cabalista, el retorno que hace un místico, no es el retorno al judaísmo ortodoxo. Mis respetos para el judaísmo ortodoxo. No es un retorno a la iglesia cristiana evangélica. El místico no va a retornar al catolicismo romano. El místico no va a retornar a una institución religiosa. El místico va a retornar en el soda, en el misterio, en el secreto. El místico retorna a su origen real. El místico va a retornar al reino de Dios. No a una estructura, espacio temporal, que tiene cemento, ladrillo y que llamamos iglesia o llamamos sinagoga. No, no, el místico va a conectarse con su origen raigal. Y eso es lo que la parábola del hijo pródigo contiene. ¿Por qué ocupaban parábolas los rabinos? Creo que también lo enseñamos en la clase pasada. Ocupaban parábolas para dar a conocer lo infinito de Dios en términos finitos. ¿Cómo una mente finita humana va a poder comprender términos o palabras abstractas o ideas tan sublimes como la idea del infinito o la idea del enzo? Los rabinos, y Jesús como buen rabino, ocultó en esta parábola el secreto de lo que esconde la palabra teshuva. Retorno. ¿Y retorno a dónde? Repito, retorno a lo raigal. Retorno al reino de los cielos. Y claro, el reino de los cielos va más allá que el espacio-tiempo. Cada parábola que contó Jesús, y también las parábolas que contaron otros grandes de su época, en la escuela de Gilel, en la escuela de Shamay, cada parábola tenía el poder de introducir al hombre más sencillo a vibrar en la frecuencia de la teshuva, en la frecuencia del retorno a lo raigal, en la frecuencia del retorno a lo que el místico llama el universo de At-Si-Lut. Muy bien, permítame aquí, Etel, me está acercando un vaso con agua. Me encanta hablar, no paro de hablar, pero tengo que hacer una pausa para beber agua. Gracias, Etel. A lo que el místico va a ingresar es al universo de At-Si-Lut. Años después que Jesús narra esta parábola, del pródigo retornando a casa, aparece en escena Nagman de Breslau. Y yo creo que muchos de ustedes también están familiarizados con la literatura del movimiento de Breslau. Y Nagman de Breslau tiene entre sus muchos cuentos, Haggadá, parábolas, una que se llama La historia de la princesa perdida. Y recuerdo cómo comienza esta parábola. Dice que a medida el maestro caminaba con sus discípulos, él les contó una historia en la cual todo aquel que la oyó se despertaron pensamientos de arrepentimiento. Es decir, tuvieron deseos de retornar al Creador. Y así como Nagman de Breslau contó parábolas para que sus discípulos fueran movidos a la Teshuvá, Jesús de Nazaret hizo lo mismo al revelar el secreto del retorno a lo raigal cuando narró, contó delante de sus discípulos y de todos aquellos que tuvieran oídos para escuchar el retorno del pródigo a casa. Me gustaría que Etel leyera, por favor, Lucas 15, 17. Y escuchen bien entonces, ¿quién es el que retorna? Pregunta número uno. Y número dos, ¿a dónde retorna? Muy bien, pregunta uno, no olviden, ¿quién es el que retorna? Y pregunta número dos, ¿a dónde retorna? ¿A dónde retornamos aquellos que nos queremos o deseamos arrepentir? Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjense bien, entonces dice, volviendo en sí. Primera cosa, queridos amigos, ¿quién es el que retorna? Retorna aquel sujeto que viviendo en un mundo fragmentado, lo que la mística llama el mundo de la beta, tiene ya conciencia de existencia. De hecho, la conciencia de existencia ya nos separa de Dios. Claro, el pródigo está en una provincia apartada. ¿A qué hace alusión la provincia apartada? A la conciencia de existencia. El pródigo tiene conciencia de que él está aparte, lejos, separado de su padre. Como la mayoría de nosotros, quizá antes de estudiar un poco de mística, incluso aunque vayamos a la iglesia o una sinagoga, la mayor cantidad de personas seguimos sintiéndonos separados de Dios, separados de la fuente, conciencia de existencia. Es decir, el universo está acá y yo estoy acá. Dios está acá y yo estoy por acá. De alguna manera, no hay un sentido de conexión, no hay un sentido de unidad. Entonces, ¿quién es el que retorna? El que retorna cuando se activa la potencia de la Teshuvá, cuando se activan las energías que operan en Atzilut, que aquí de este lado en el espacio-tiempo le llamamos el retorno a lo reygal, porque son esas luces excelsas las que el que retorna ve. Las luces excelsas que operan arriba en el universo de la rectificación o Atzilut son las luces excelsas que acá el que tiene la conciencia de existencia como el pródigo y se siente separado de casa, separado de Dios, separado del universo, son estas luces con las cuales él comienza a entrar en contacto cuando comienza a ser movido por el retorno, el deseo de retornar a casa. Entonces, ese estado alterado de conciencia, si le podemos llamar así, comienza a refrescarle la memoria y a refrescarle que él tiene una casa, que él tiene un padre que hace años dejó atrás, sin embargo, lo recuerda y se estimula el deseo de volver a casa. Fíjense que es el sujeto con conciencia de existencia que se siente separado de la matriz, que se siente separado del universo, que se siente separado de los demás sujetos, que se siente separado de Dios, es él el que va a volver a casa. Ahora, es interesante que no solamente es ese sujeto el que va a volver a casa, o sea, ¿quién vuelve? El sujeto con conciencia de existencia. ¿Y a dónde vuelve? ¿Qué dice el texto? El texto dice volvió en sí. Volvió en sí. Volvió en sí. Es decir, él no fue a una estructura externa a él. Volvió en sí. Y al volver en sí, al ir muy dentro de él, un proceso profundo de introspección, el pródigo se acordó al menos de dos cosas. Se acordó al decir cuánto jornalero en casa, en el bait de mi padre, cuánto jornalero en la casa de mi padre, cuánto jornalero en la casa, en el bait de mi padre, tiene abundancia de pan. Al menos recordó dos cosas. Recordó a su padre y recordó a su casa. Es decir, el pródigo recordó que la imagen y la semejanza divina estaba muy dentro de él. Amigos, amigas, querida amiga, la semejanza divina está muy dentro de ti. Amigos, la semejanza divina está muy dentro de ustedes. Por eso, claro, yo sé que la sinagoga tiene su función. La estructura que llamamos iglesia tiene su función. Pero el cabalista no retorna a la iglesia. El cabalista no retorna a la sinagoga. Y repito, sinagoga e iglesia siempre tendrán su función. Su función yesódica, su función social, su función de un rezo comunitario. Está bien como le queramos llamar, pero el místico o la mística, el sujeto que tiene conciencia de existencia, lo que quiere es retornar al reino de Dios. Y el reino de Dios no es parte de una realidad espaciotemporal. El reino de Dios se encuentra en la eternidad. Lo que los místicos llaman el universo de Absilut, donde las sefirot recordaron su origen reigal. Las sefirot fueron las primeras ateras. En un sentido, lo que se reproduce en el pecador, y lo voy a hacer así con comillas para que no entendamos a un pecador como lo entendemos desde la religión, lo que sucede en el extraviado, que se encuentra a sí mismo, es que recuerda su origen reigal. De la misma manera que las sefirot recordaron que procedían de la insofra. Y de alguna manera, al volver en sí, entraron al juego místico del recibir para dar. Ahora, cobraron conciencia de dónde venían. Chispas divinas, luces excelsas, tendrían un origen. Lo que el místico hace es volver a ese origen. ¿A qué origen? Al origen divino. Y de hecho, a veces, a veces, o quizás en la mayoría de veces, lo que sucede con volver a una iglesia, lo cual no tiene nada de malo, lo quiero dejar claro, pero es que la persona piensa, confunde, que es volviendo a una iglesia que encuentra a Dios. No hay iglesia que pueda contener a Dios. De hecho, ya el profeta Isaías decía, ¿qué casa me pueden hacer a mí? ¿Qué templo me puede contener? Yo moro con el humilde, yo moro con el contrito de corazón. El místico va a retornar a Dios, va a retornar a la divinidad que él lleva adentro. Es decir, y si en el camino de retorno me encuentro con una casa que le ponen una cruz, o le ponen una estrella de David, que es una sinagoga o es una iglesia, está bien. Yo me puedo quedar ahí un tiempo aprendiendo, pero quiero ir más atrás que esa estructura. O sea, no hay estructura que pueda decirme que ahí es a donde debo de volver. Debo de ir más atrás. ¿Y a dónde voy? A descubrir la luz oculta que hay en mí. A descubrir que la chispa divina, la chispa del Mesías, está dentro de mí. Como enseñó el Baal Shem Tov en el movimiento jasídico a sus seguidores. Tú eres una chispa del Mesías. Dentro de ti hay una luz oculta que debes de sacarla. Cuando la comienzas a sacar porque has retornado a esa luz, estás cumpliendo con tu rectificación. En términos filosóficos, estás cumpliendo con la función de tu vida. En términos de la psicología mística, has encontrado el sentido de tu vida. Por eso, raras veces los sujetos encontramos en la religión el sentido de la vida. Raras veces los sujetos encontramos en nuestra iglesia, en nuestra sinagoga, en nuestra mezquita. Raras veces vamos a encontrar el sentido de la vida. Y de hecho, luego de pasar varios años, décadas en una iglesia, uno se comienza a preguntar. ¿Y es esto todo lo que hay? Porque en verdad siento que me hace falta algo. Es que, amigos, el retorno, repito, no es a una estructura religiosa. El retorno es directamente a la casa. El retorno es directamente con tu padre. El retorno es directamente a que volvamos a recordar, refresquemos la memoria, que dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada sujeto, lo que hay es luz del más alto nivel. La chispa del Mesías. La luz mesiánica. Es decir, el retorno, la teshuva, te va a llevar a alcanzar la emuná. ¿Qué es emuná? Confianza en Dios. Que en verdad es confianza en uno mismo. Confianza en uno mismo de que uno está retornando a su chispa divina y que al sacarla voy a desplegar toda la potencia. También en la psicología del misticismo judío, podríamos decir que aquel que comienza a retornar a su chispa divina, a ese fragmento de la insof que él o ella es, va a comenzar a desplegar toda la potencia oculta de su yo. Es decir, va a comenzar a experimentar una felicidad sin límite. ¿Por qué? Porque no hay mayor felicidad. Queridos compañeros de viaje, queridos peregrinos, queridos amigos, no hay mayor felicidad que cuando tú conectándote a tu fuente comienzas a desplegar todo el sentido de tu vida. Comienzas a sacar toda la potencia oculta de tu yo que tú sabes que tienes, pero que por miedo, que por estructuras religiosas que también a veces tristemente se encargan de atemorizarnos más que de liberarnos a través de lo que nos enseñan por miedo. Ahí hemos tenido guardada esa pequeña chispa, guardada esa pequeña luz, guardada ese pequeño fragmento de la insof que el retorno a lo reigal lo que va a hacer es te va a llevar a descubrirlo, te va a llevar a potencializarlo y te va a llevar a brillar con tu luz propia. ¿La luz de quién? De tu padre, que simbólicamente es tu origen reigal. Miren amigos, yo creería que a estas alturas, esto hay que decirlo plain, como dicen los gringos. Si pensamos que volver al padre, claro, la caba la va a ocupar lenguaje padre-hijo. ¿Por qué? Somos humanos. Es decir, entendemos este lenguaje. Pero Dios es más que una figura paterna. Cuidado con pensar que Dios es una figura, es decir, así como mi papá terrenal es Dios. Dios es una energía, es decir, ¿qué es encontrar a mi padre? Encontrar a mi padre es encontrar mi origen energético, mi origen reigal. Si mi papá terrenal junto con mi madre terrenal me pasaron su ADN biológico, ir a la luz, desarrollar mi teshuva en el sentido místico, en el sentido del sod, es más que buscar una figura paternal, psicológica que me dé seguridad. Es reconocer que mi origen es el universo. Soy parte intrínseca del universo. Hay polvo estelar dentro de mí. Hay energía cósmica de la cual yo formo parte. Por eso es que el místico se va a caracterizar por sacar toda su luz. Porque en verdad no es su luz, sino que es luz cosmogónica. Energía cosmogónica. Que aquel que aprende a dirigirse hacia su padre, hacia la luz de Keter, comienza poco a poco a descubrir que su yo es ilusorio. Y en ese proceso de desintegración o en ese proceso de trascendencia del yo, comienza a operar con el yo cósmico. El yo del padre. El no yo, como le llama el doctor Mario Sabán en uno de sus libros titulado La Cábala, la psicología del misticismo judío. Y de esa manera comienza a sacar toda la luz divina que hay en él. Amigos, la teshuva despliega las energías axilúticas en tu vida. Quiero terminar haciendo un pequeño ejercicio de guematria. Claro, sé que en estos sábados hemos dicho que vamos a tocar temas fundamentales de Cábala. Pero esto me parece muy fundamental. De hecho, hay cabalistas que van a decir, miren, en nuestra opinión comiencen estudiando el alfabeto hebreo. No se requiere un gran nivel de hebreo, pero muchos van a ser de la opinión que para iniciarse en Cábala hay que iniciar aprendiendo el alfabeto, el alfabeto. Otros dirán, no, puedes iniciar sin aprender el alfabeto y déjalo para más adelante. Pero quiero terminar con este pequeño ejercicio de adónde es que vuelve el pródigo. Adónde, adónde es que vuelve el cabalista. Muy bien, el cabalista sabe que ha nacido en el mundo fragmentado del amor. ¿Se ve? Muy bien, el mundo fragmentado de la letra bet. ¿Por qué la letra bet? Porque la letra bet tiene valor numérico dos. Y ahí arranca la dualidad. ¿Cómo comienza el texto bíblico en Bereshit? Comienza con la bet. ¿Por qué? Porque ya la creación está separada del creado. Por eso tú vas a ver que a medida se despliega el orden de la creación, aparece la fragmentación. Aparece la dualidad. Cielos, tierra, que en verdad es una unidad, solo que está oculta. Aparece la dualidad día y noche, que en verdad es una unidad, solo que está oculta. Y si seguimos así, podemos decir, aparece un sujeto que se cree pródigo y se le olvida que tiene un padre. Pero en verdad, así como cielos y tierra son uno, como día y noche, en verdad es una unidad, pródigo y padre, en verdad son uno. Es a estos secretos a los cuales el místico de Nazaret va a llevar a sus alumnos poco a poco, al punto de un día, X de mucho entrenamiento, les revela más secretos. Como por ejemplo, cuando les dice en Juan 10 31 o Juan 10 33, yo y el padre somos uno. En verdad, si seguimos profundizando en la letra B, ¿a qué letra vamos a llegar? Vamos a llegar a la letra que está antes de la letra B. ¿Y cuál es la letra que está antes de la letra B? La letra Aleph, cuyo valor numérico es uno. Claro, sabemos que la letra B, su valor numérico es dos, y la letra Aleph, su valor numérico es uno. El pródigo, el exiliado, los que vivimos en el mundo fragmentado de la bet, lo que los cabalistas van a llamar la conciencia, la conciencia bet, la conciencia de vivir en un mundo aparte de Dios, creerme que soy un sujeto que tiene independencia de la matriz. Entonces, lo que el pródigo hace, al volver en sí, es ir al mundo de la unidad. ¿Y qué palabra forma la Aleph con la B? La voy a poner, digamos, como escribimos en español, es decir, al revés. La Aleph es la A, la letra Bet es la B, la palabra A. ¿Y qué es la palabra A? La palabra, la palabra padre. La palabra padre, Aleph Bet, Ava, lo claro, Ava significa papá o papito. ¿A dónde vuelve el pródigo? El pródigo vuelve a donde termina toda la ilusión de dualidad, toda la ilusión de fragmentación, y se da cuenta que no hay provincia lejana. Se da cuenta que dentro de él está el padre. Dentro de él hay una casa, palabra que se forma también con la letra Bet, el Bet, la casa, y que ahí siempre estuvo la Aleph de la unidad esperándolo, que junto con la Bet forma la palabra Ava, papá. De esa manera, el pródigo se redime. Llegando a casa, el padre lo reconoce y se funden en un enorme abrazo que sella los misterios de la unidad, los misterios del universo de la Aleph o de la conciencia Aleph, revelándose en el mundo fragmentado de la Beta. Esa es la salvación cósmica, en términos simbólicos, que experimentamos en esta realidad espaciotemporal. Muchas gracias.